¡Esto es flipante! Y ahora vamos a ver paso por paso lo que nos espera en esta fiesta de Ice Experience. ¡Esto es flipante! ¡Esto es flipante! ¡Esto es flipante! Los espectáculos más espectaculares. Hola, ¿cuál es tu nombre? Marta Marta, cuéntanos un poquito cómo va todo esto Pues mira, hemos preparado un espectáculo acrobático muy fuerte y novedoso En costa de tres pases que combina distintos elementos de la acrobacia aérea y de la acrobacia de suelo Y no os puedo contar mucho más porque es todo sorpresa, ¿vale? Esto es increíble, hay que tener mucha flexibilidad para esto, ¿no? Bueno, este chico, aparte de todo, es muy fuera de serie O sea, es contorsionista, tiene 18 años, pero tiene unas condiciones físicas alucinantes Le han aceptado en la escuela de Pekín, en China Y ahora se va a trabajar a Alemania, salas muy buenas de variedades O sea, contamos con un panel de artistas muy, muy buenos De lo que hay en España ahora mismo, lo mejor que hay Es increíble, parecéis chicles, ¿cómo os movéis, cómo os estiráis? Y bueno, y a ti te veo que bastante, estás bastante bien, bastante fuerte Sí, es el trabajo que te da la condición, depende a lo que te dediques Y también de cómo, de tu propia genética, desarrollas más unas condiciones u otras Para desarrollar un tipo de trabajo u otro en la acrobacia y en el circo Y aquí vais con arnés o vais nada, o no lleváis nada de seguridad, ¿verdad? Las telas en particular no llevan seguridad, no suelen llevar seguridad Porque la propia tela sirve de agarre, de enganche, de arnés, ¿vale? Y tiene menos riesgo, pero hay otros elementos como los aros aéreos y trapecios, etc. Que sí es recomendable que tengan un colchón o un arnés para evitar caídas Por el tema de que en el momento en el que se te resbala el vestuario, se te va una pierna, estás desconcentrado Es mucho más fácil caer que en una tela que estás más enganchado Yo de eso he mucha suerte y veo que con lo profesional que soy no creo que haya ningún accidente Esperemos que no A ver, esperemos, esperemos Muchas gracias, Marta Encantada, ¿eh? Nada, adiós Si no penséis que soy en las cataratas de Miagra porque soy en la recta final del año 20 de la fiesta de legendario Ice Super Y como veis, todo lo hago con su plástico Meuita la fiesta de legendario Ice Super Y para tragar el viento a todos Todo esto lo vais a afinar vosotros mismos Aquí la festa de legendario Ze guidance Por esa cuando few Сегодня ¿Ah? ¿No? ¿No? Gracias.